Buenos días, aló. Hola, buenos días. Buenos días, señor. Saludos, abogado Marquito, a los dos. Es bien rápida mi pregunta. Yo no he oído decir a ningún abogado acerca del asesinato del policía que murió de lo que pasó en el Capitolio. Ok. Que supone que si durante la comisión de alguna cosa, un robo, lo que sea, una persona muere en el acto. Se le va a acechar o se le va a agregar la muerte de esa persona al delito que esa persona está cometiendo. Voy a tomar la pregunta en el aire. Muchas gracias. Ya, lo que él está alegando es esto, y esto sí es verdad. Si alguien muere, incluyendo por accidente, durante el curso de un delito violento como un robo, ladrones o algo así, esa muerte va a ser automáticamente clasificada como un asesinato de primer grado que conlleva una pena potencial de vida o muerte. Y eso es incluyendo si es por accidente. Por ejemplo, supongamos que yo voy y le saco una pistola a una señora y yo le digo a ella, ¡Ey, dame tu cartera o te mato! Si ella en ese momento tiene un ataque de corazón y se muere, aunque yo no le disparé, ahora yo soy culpable de asesinato de primer grado. Si yo estoy en proceso de robarle a una persona, y yo estoy hablando, cuando digo robo, yo estoy hablando robo literal, cuando se usa la fuerza o la intimidación, no agarrando algo de una tienda, eso es diferente. Eso es un robo legal. Y si un policía llega y me dice, ¡Ey, para! Y yo me voy corriendo y por una razón u otra, él me dispara y en vez de pegarle a mí, le pega a ella, ¡Yo soy culpable de asesinato de primer grado, aunque él lo hizo accidentalmente o sin intención! Y si te estoy robando yo a ti, Alex, con una navaja así grandota, fuerte y bien filosa, y te estoy sacando la feria, y tú sabes corriendo porque no quieres perder tus pertenencias, y luego en la esquina te atropella un auto, y mueres ahí, vámonos con Marcos al bote. Porque yo me fui, la idea de que yo me fui corriendo es algo razonable que pudo haber ocurrido, y algo me pudo haber pasado durante el curso que alguien me pegaba bajo las circunstancias. Cualquier cosa razonable, por ejemplo, si hubieran varios carros y el tráfico está bien mal, si es razonable que se puede predigir eso, eres culpable. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.